Sumérgete en la magia de la Navidad en Camifer Decora. Decora, viste, mima tu hogar. Tenemos una amplia exposición para hacer de tu casa un lugar mágico. Luces de interior y exterior, árboles de Navidad, cuadros, muebles, regalos navideños, aromas. En Camifer Decora velamos por los sueños de tu familia con el mejor descanso, con descuentos en colchones y sofás por Navidad. Tu hogar en una Navidad de ensueño. Visítanos. Estamos de lunes a sábado en el polígono industrial El Tomillar, nave 66 de Almonte. Camifer Decora. Tu hogar eres tú. Camifer les ha ofrecido esta retransmisión. Camifer los sueños. 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 Gracias. 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 Queridos hermanos, nos preparamos para comenzar esta Santa Ecogristía en este tiempo de Adviento, misa que celebramos con nuestros hermanos rocieros de niebla ante ti, María Santísima del Rocío, y junto con el divino pastorcillo, guía perpetuo de nuestro amor y devoción hacia su madre, nuestra madre, pidiendo al Señor esa fuerza para convertirnos en mejores cristianos. Ojalá nosotros seamos capaces de llevar la palabra y la obra de Jesús a los hermanos que aún no la conoce y llenen de alegría, fe y esperanza sus corazones. Comencemos con fe nuestra celebración. Gracias. 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 Bienvenidos a todos a nuestra celebración de la Sagrada Eucaristía en honor a nuestro Virgen del Rocío. Acompañados de nuestra Virgen del Rocío, nos hemos reunido en esta celebración para recibir las bendiciones del reino de Dios, para recibir también las gracias que nos permiten recorrer su camino, lejos de las tinieblas, de la incredulidad y de la indiferencia. Hemos traído con nosotros en nuestra peregrinación nuestro más profundo deseo de ser tocados y transformados espiritualmente de Jesús. Aún más importante durante este tiempo de Adviento, donde nos reunimos para pedirle al Señor por la sanación de enfermedades físicas, mentales, emocionales y espirituales. Que en nuestra celebración de Eucaristía de hoy, podamos experimentar el perdón de Jesús a través de su poder purificador. El Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos, pues, que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Señor piedra, Señor piedra, Señor piedra, Señor piedra, Señor piedra, Cristo piedra, Cristo piedra, Señor 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 Amén. Oremos. Dirige hacia ti nuestra súplica, Señor, para que los deseos de servirte con total pureza nos conduzcan hasta el gran misterio de la encarnación de tu unigénito, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del libro de Isaías. Amén. 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 La misericordia y la fidelidad se encuentran, la justicia y la paz se besan, la fidelidad brota de la tierra y la justicia mira desde el cielo. He aquí nuestro Dios, viene en persona y nos salvará. El Señor nos dará la lluvia y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante Él y sus pasos señalarán el camino. He aquí nuestro Dios, viene en persona y nos salvará. La misericordia y la fidelidad se encuentran, la justicia y la paz se encuentran, la justicia y la paz se encuentran. La misericordia y la fidelidad se encuentran, la justicia y la paz se encuentran. La misericordia y la fidelidad se encuentran, la justicia y la paz se encuentran. La misericordia y la fidelidad se encuentran, la justicia y la paz se encuentran. La misericordia y la paz se encuentran, la justicia y la paz se encuentran. de la ley, venidos de todas las aldeas de Galilea, Judea y Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para realizar coraciones. En esto llegaron unos hombres que traían en una camilla a un hombre paralítico y trataban de introducirlo y colocarlo delante de él. No encontrado por dónde introducirlo a causa del endío, subieron a la azotea, lo descolgaron con la camilla a través de las tejas y lo pusieron en medio delante de Jesús. Él, viendo la fe de ellos, dijo, Hombre, tus pecados están perdonados. Entonces se pusieron a pensar los escribas y los fariseos. ¿Quién es este que dice blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Pero Jesús, conociendo sus pensamientos, respondió y les dijo, ¿Qué estáis pensando en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir tus pecados te son perdonados o decir, levántate y echa a andar? Pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te lo digo, ponte en pie, toma tu camilla y vete a tu casa. Y al punto, levantándose a la vista de ellos, tomó la camilla donde había estado tendido y se marchó a su casa, dando gloria a Dios. El asombro se apoderó de todos y daban gloria a Dios. Y llenos de temor decían, Hoy hemos visto maravillas. hermanas y hermanos, palabra del Señor. Tomen asiento, por favor. Muy buenos días a todos. Hermanos y hermanas, en el Evangelio de hoy hemos escuchado la pregunta de Jesús a los los escribas y fariseos. ¿Qué estáis pensando en vuestros corazones? En medio de los avances y progresos tecnológicos y con el fácil acceso a toda clase de información, de alguna manera perdemos o debilitamos nuestra capacidad de pensar con el corazón. Al hecho de pensar con el corazón, yo lo encuentro como un desafío para uno de nosotros. ¿Cómo podemos escuchar con nuestro corazón? ¿Qué significa tener un corazón atento? Un corazón que escucha sabe cómo ser sensible a la presencia de Dios. Está basado en la confianza, la fidelidad de Dios y en su voluntad de comunicarse con nosotros. De hecho, es posible buscar y encontrar cuál es el plan o deseo de Dios para cada uno. Aprendamos hoy del Evangelio de San Lucas. Los invito a reflexionar conmigo sobre las diferentes formas de pensar con el corazón. Analicemos y reflexionemos sobre la interacción de Jesús con las personas en el Evangelio de hoy. Primero, pensar con nuestro corazón significa estar abiertos y dispuestos a ser interrumpidos por la acción de Dios al dejar de lado nuestro conocimiento y autoridad. Nuestro Evangelio de hoy comienza con Jesús, quien ilustra sobre la ley de Dios a los fariseos y maestros de la ley. Se les consideraba los líderes religiosos de todas las aldeas de Galilea, Judea y Jerusalén. Son los eruditos, profesionales, expertos de la ley. Pero el Evangelio no explica por qué los fariseos y los escribas escuchaban las enseñanzas de Jesús. ¿Por qué? Tal vez sentían curiosidad por Jesús y sus enseñanzas, o tal vez les hubiera gustado ser afirmados por esas enseñanzas de Jesús. En nuestra comunidad, había algunos momentos en nuestra vida de fe cuando, como devotos de la hermandad del Virgen del Rocío, tenemos la tendencia a pensar, sentir y actuar que ya sabemos todo acerca de nuestra fe. Especialmente cuando no somos conscientes de ello. Hoy, nuestro Evangelio nos recuerda que debemos escuchar el corazón de Jesús, para que seamos conscientes y debemos tener una fe o devoción egocéntrica. Segundo, para que podamos revivir nuestra capacidad de pensar con el corazón, debemos prestar atención a los que necesitan nuestro cuidado, nuestra ayuda, nuestro servicio. Unos hombres traían en una camilla a un hombre paralítico, incapaces de traerlo debido al gentío, subieron a la azotella, lo descolgaron con todo y camilla, y lo pusieron en medio delante de Jesús. Es curioso, el Evangelio dice que Jesús ve la fe, no solamente del paralítico, sino también la fe de ellos. Como sabéis, soy nuevo, como sacerdote, estoy aquí con vosotros, yo puedo ver la fe de la comunidad. No solamente la fe de uno de vosotros, pero la fe de la comunidad. El paralítico y sus portadores probablemente se sorprendieron más por la declaración de perdón de Jesús, que por la curación física. Hemos escuchado a muchas personas en nuestras comunidades contar sus historias personales de sanación y consuelo, que a través de su devoción a nuestra Virgen del Rocío, se les ha concedido. Durante muchos años, se ha estado invitado y compartiendo incesantemente su devoción a nuestra Virgen del Rocío, a los demás, especialmente a los enfermos, a los que se sienten perdidos o perdidos y abandonados. Como comunidad, crecemos a través de nuestra fe y profundizamos nuestra relación de unos con otros. El tercero, para que podamos pensar en nuestro corazón, debemos hacer y abordar las preguntas que perturban nuestro corazón. Los escribas, parece ellos, comenzaron a preguntarse, ¿Quién es este que habla blasfemia? ¿Quién, si no solo Dios, puede perdonar los pecados? Ellos, los expertos de la Escritura, comienzan a expresar su pensamiento en voz alta. Pero de hecho, esas preguntas son las que cualquier profesional religioso en Galilea o Odea habría planteado para su discusión. Y su cuestionamiento sería válido. La palabra y la acción de Jesús aturden al escriba y parecillos que se quejan correctamente de que el perdón de los pecados está en manos de Dios. Que el perdón de los pecados no está dentro de la autoridad del predicador itinerante. Muy a menudo nos pasa que no podemos liberarnos de nuestra agonía. Tal vez porque estamos haciendo nuestra petición en la manera incorrecta o diferente. Otras veces le pedimos a Dios algo que pensamos que necesitamos, pero se nos olvida que Dios es el que sabe lo que nos hace falta. En nuestra celebración esta mañana, pidámosle a nuestro Señor por la intercesión de nuestra Virgen del Lucío en nuestro deseo de orientados e iluminados. Especialmente, pidámosle su intercesión para alcanzar la comprensión de nuestra fe. Y último, pensar con nuestro corazón es transformar al propio corazón para ser testigo del maravilloso acto de Dios. Jesús llama hombre al paralítico, que significa persona. En otras traducciones de la Biblia, usa la palabra mi amigo, amigo mío. Yo me gusta cuando uno de vosotros me llama Marlon, mi amigo, ¿qué tal? Es más profundo, más personal. El paralítico, al ser sanado, se puso de pie inmediatamente delante de la multitud, recogió todo lo que había en su camilla y se fue a su casa glorificando a Dios. Las personas que presenciaron la sanación del paralítico dijeron, hoy hemos visto maravillas. Eran personas asombradas, impresionadas y glorificadas a Dios. Posiblemente, algunos fariseos que al principio criticaban y hosgaban a Jesús, finalmente se convirtieron en seguidores de Jesús. Mira, un movimiento asombroso de acusaciones de blasfemia a adoración a Dios asombrada y llena de asombro. Escuchar con el corazón implica la conversión de nuestra mente en nuestro corazón. Señor, que nuestra peregrinación hoy a nuestra Virgen del Rocío sea nuestro camino de conversión, especialmente durante este periodo de Adviento. Cuando estamos abiertos y dispuestos a ser interrumpidos por la acción de Dios, dejando a un lado humildemente nuestro conocimiento, autoridad, podemos pensar y sentir el corazón de Cristo. Cuando prestamos atención a quienes necesitan nuestro cuidado y servicio, nuestro amor, podemos pensar y sentir el corazón de Cristo. Y cuando hacemos y abordamos las preguntas de la vida de fe que afligen nuestro corazón, podemos pensar y sentir el corazón de Cristo. Cuando proclamamos con gozo y gratitud el maravilloso acto de Dios, como nuestra celebración hoy, podemos pensar y sentir el corazón de Cristo. Hermanas y hermanos, luego, cuando tomamos, bendecimos, partimos y compartimos el pan, una vez más, veremos la maravillosa presencia de Cristo entre nosotros, en nuestra comunidad, en nuestra relación, en nuestra familia. que nuestra celebración de hoy nos dé el poder para glorificar a Dios. nos ponemos de pie. nos ponemos de pie. por los gobernantes para que trabajen en favor de la paz y de la justicia, ruguemos al Señor. por todos los enfermos, para que sean curados en el cuerpo y en el espíritu y den gloria a Dios, ruguemos al Señor. y por todos nosotros, para que la esperanza en la próxima venida del Señor nos fortalezca en el bien, ruguemos al Señor. en silencio vamos a expresar nuestras peticiones. por todos los rocieros, para que como María estemos siempre dispuestos a hacer la voluntad de Dios y al servicio de nuestros hermanos. por la intercesión de la Virgen de los Dios, ruguemos al Señor. ruguemos, oídos. por el fin de las guerras y los terrorismos, para que reine siempre la paz entre las personas, pueblos y naciones. por la intercesión de la Virgen de los Dios, ruguemos al Señor. rogamos, oídos. por la salud de todos los enfermos y el consuelo de sus familiares, por la intercesión de la Virgen de los Dios, ruguemos al Señor. rogamos, oídos. por el eterno descaso de todos los difuntos, para que junto a María, la Virgen de los Dios, gocen de tu presencia en las marismas eternas del cielo. por la intercesión de la Virgen de los Dios, rogamos, oídos. rogamos, oídos. por nuestra parroquia y todos los que la formamos, para que sepamos escuchar la voz del Espíritu y trabajar cada día por hacer posible la unidad de todos los cristianos y con nuestro trabajo comprometido, llegar a los alejados que no tienen fe. rogamos, oídos. rogamos, oídos. por todos los que, en estos difíciles tiempos de nuestra sociedad, atraviesan momentos de dificultad económica y personal, o se han quedado sin trabajo, para que la fuerza de tu espíritu les ayude a sobrellevarlo y pronto encuentre la calma. por la intercesión de la Virgen de los Dios, rogamos al Señor. por nuestra hermandad, para que nos sigas ayudando a llevar a cabo los proyectos que con ilusión estamos trabajando y que la Junta del Gobierno pueda dar ejemplos de hermanamiento y cristianidad y así poder realizar la función de acercar la religión cristiana al pueblo. rogamos al Señor. por la intercesión de la Virgen de los Dios, rogamos al Señor. por todos los jóvenes que recibimos la fe aprendiendo de nuestros mayores, para que continuemos transmitiendo la devoción particular hacia ti. por la intercesión de la Virgen de los Dios, rogamos al Señor. finalmente, pidamos por todos nosotros, los que celebramos esta Eucaristía, para que nos sintamos con el compromiso de llevar la oración y el amor de nuestra Santísima Madre a las situaciones que a diario vivimos y que tanto precisamos de ellas. por la intercesión de la Virgen de los Dios, rogamos al Señor. que tu justicia, Señor, marche delante de nosotros y sigamos el camino de salvación que tú nos señalas por Jesucristo nuestro Señor. por la intercesión de la Virgen de los Dios, pecadores de nosotros, por la intercesión de la Virgen de los Dios, y el niño sello para ofrecerte. El camino que traigo al frío, que ha nacido a vuestros, bendita para la camilla, el estrema junto de amor. De la tuya, una bendita, un padre, caigo en el pastor, de mi gato, de mi hijo que tuve, yo lo vivo. ¡Ay, la polivión, que la oferta, de un traído, la que va a tener más grande! ¡Ay, la polivión, que la oferta, de un traído, la que va a tener más grande! ¡Ay, la polivión, que la oferta, de un traído, la que va a tener más grande! ¡Acepta, Señor, los dones que te ofrecemos, escogidos por los bienes que hemos recibido de ti, y lo que nos concede celebrar con devoción durante nuestra vida mortal, sea para nosotros premio de tu redención eterna, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre en todo lugar. Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, a quien todos los profetas anunciaron, la Virgen esperó con inefable amor de madre, Juan lo proclamó y aproximó y señaló después entre los hombres. El mismo Señor nos concede ahora prepararnos con alegría al misterio de su nacimiento para encontrarnos así cuando llegue, velando en oración y cantando su alabanza. Por eso, con los ángeles y arcángeles, tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 Santo es el Señor, Dios del universo, Señor de la tierra, que entiende la tierra de tu gloria. ¡Hosanna en el cielo! ¡Hosanna en el cielo! ¡Hosanna en el cielo! ¡Hosanna, Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo! Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. ¡Hosanna en el cielo! ¡Hacemos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Santiago y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea el amor. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro Padre cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos perden. No nos dejes caer la tentación ni quebranos de mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives, y reinas, por los siglos de los siglos. La paz del Señor es siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Amén. 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 Hermanos y hermanas, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Antes de la comunión, recordar que los que comulgáis en la mano se recibe el cuerpo de Cristo y se consume delante del sacerdote o del ministro extraordinario de la Eucaristía. Nunca lo hacemos ni dándonos la vuelta, ni yendo a nuestro lugar, a nuestro asiento, ni nada de eso, sino que siempre parado y delante del sacerdote o del ministro extraordinario de la Eucaristía. Estaremos para distribuir la comunión. El Padre estará aquí delante, otro estará a mitad del pasillo y otro en el pasillo de la izquierda. El Padre estará aquí delante, otro estará aquí delante, otro estará aquí delante. El Padre estará aquí delante, otro estará aquí delante. El Padre estará aquí delante, otro estará aquí delante. El Padre 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 estará aquí delante. La paz de paz con el dolor El inicio es nuestra madre Hace milagros de amor Hace milagros de amor El inicio es nuestra madre Hace milagros de amor El inicio es nuestra madre Hace milagros de amor 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Viva! 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 Automóviles Verdugo, desde 1997 al servicio del cliente. Visite nuestro gran stock de vehículos seminuevos o nuevos en Hyundai y Skoda. Contamos con un gran equipo de comerciales que le darán una atención personalizada para el asesoramiento del automóvil que mejor le venga a sus necesidades. No lo dude más, en Automóviles Verdugo le llevamos el vehículo a su domicilio. Visítenos en Almonte, Villalba del Alcor, en Valverde del Camino, Coria del Río o en redes sociales. Automóviles Verdugo, confianza sobre ruedas. Automóviles Verdugo patrocina este espacio.